Amor, amor, bailando en la pista No hay límites, no hay vergüenza que exista Siente el ritmo, deja que te conquiste El amor es la fiesta, la noche que nos asiste Amor, amor, en cada latido No hay fronteras, no importa el camino recorrido Siente la pasión, déjate llevar El amor es el idioma que todos podemos hablar Amor, amor, el latido en tu pecho, un abrazo apretado Un beso perfecto, no importa el idioma El amor siempre entiende La música del corazón La que no tiene fronteras ni distinguos en su sendero Amor, amor, en cada latido No hay fronteras, no importa el camino recorrido Siente la pasión, déjate llevar El amor es el idioma que todos podemos hablar Amor, amor, el latido en tu pecho, un abrazo apretado Un beso perfecto, no importa el idioma El amor siempre entiende La música del corazón La que no tiene fronteras ni distinguos en su sendero Amor, amor, el latido en tu pecho, un abrazo apretado Un beso perfecto, no importa el idioma Un beso perfecto, no importa el idioma El amor siempre entiende La música del corazón La que no tiene fronteras ni distinguos en su sendero Amor, amor, el latido en tu pecho, un abrazo apretado Un beso perfecto, no importa el idioma Un beso perfecto, no importa el idioma El amor siempre entiende La música del corazón La que no tiene fronteras ni distinguos en su sendero Amor, amor, el latido en tu pecho, un abrazo apretado Amor, amor, el latido en tu pecho, un abrazo apretado Un beso perfecto, no importa el idioma Un beso perfecto, no importa el idioma El amor siempre entiende La música del corazón La que no tiene fronteras ni distinguos en su sendero Gracias por ver el video Gracias por ver el video